Esta lucha no va a parar, ¿por qué? Porque se te da no aguantar más. De la entrega del documento a nosotros, sin nosotros conocer el documento. Eso no puede ser en un momento como el que se vive. Yo digo que el Ministerio de Educación no le está dando un tratamiento con la seriedad que retire el momento. Profesor, de no llegar a un acuerdo el día de hoy, ¿se mantiene la huelga? Las 48 horas de huelga por advertencia se mantienen, las acciones en el día de hoy se mantienen y ustedes han podido ver que en el día de hoy ha sido un total éxito el llamado que hemos hecho los docentes porque precisamente en este momento nos encontramos en un estado de indefensión. ...que hemos iniciado y que el Ministerio de Educación jamás ha suspendido. Estamos otorgándole, mediante este resuelto, la instalación de las tres mesas de trabajo por ellos solicitadas. Nosotros nos dicen que no es serio, lo firmamos para que fuese serio y que recogiera exclusivamente los tres puntos que ellos plantaron en la reunión de anoche, entre las diez y media en la presidencia. Pero tampoco. ¿Qué va a pasar con la ministra? Bueno, nosotros estamos tratando de ver cómo logramos que la redacción se ajuste a lo que ellos han pedido con los tres puntos que ellos pidieron, porque al final son los tres puntos que ellos pidieron para sentarse, conversar. ¿No se va a interrumpir el calendario final o no? Nosotros tenemos que garantizar el calendario, exacto. No creo que haya necesidad de interrumpirlo si estamos concediendo. Ellos pidieron un resuelto de tres puntos. Les hicimos un resuelto con los tres puntos y las tres condiciones. Más que eso, yo espero que no. Yo espero que el sentido común se impone. Gracias.